¿Sabes cuál es el único objetivo que tiene un grupo de AA? ¿Sabes por qué es mejor hacer una cosa supremamente bien a mil mal hechas? Estas y muchas otras preguntas más van a ser resueltas en este su podcast temas espirituales. Sean bienvenidos, sean bienvenidas todas. Para mí, Oslo, su servidor, es un placer estar cada semana con ustedes. El día de hoy vamos a ver una tradición muy importante, muy interesante, que es la quinta tradición. No olviden suscribirse, no olviden dar like, no olviden compartir estos videos con muchas otras personas más, pues para que llegue a más miembros que están en el proceso de recuperación. La quinta tradición nos enmarca muchas, muchas cosas. La cual es bueno, como todas las tradiciones, es muy valiosa, ¿vale? Voy a mandar saluditos aquí a mi amiga Lourdes, María de Lourdes Hernández Pacheco, amiga mía. Ya tenía mucho que por ahí no comentabas o no lo recuerdo, pero sé que estás al pendiente. A Marcos Hernández, a Fernando Hernández, a Juan Lozano, a Rosalía Flores, a Rey Beristain, a Leobardo Escobedo. También le mandamos un fuerte abrazo. Aquí en Facebook también le mandamos saluditos a Jacqueline Palacio Zamora, a Julieta Espejel, a Mainor Rodríguez, a Humberto Recinos, a Ixmacta García, a Alex Escudero y a Amo del Camino. Pues un fuerte abrazo a todos ustedes, un saludito rápido, ¿verdad? Leemos todos sus comentarios, no olviden comentar también cómo ven esta tradición. Y pues bien, sin más preámbulos, pues vamos a desglosar esta tradición que dice así. Quinta tradición, cada grupo tiene un objetivo primordial. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial. Llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Miren, voy a desglosar este encabezado primeramente. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo cada grupo solamente tiene un objetivo. Miren, aquí es en donde vamos a empezar a delimitar ciertas situaciones. Por ejemplo, en Neuróticos Anónimos dice, cada grupo solamente tiene un objetivo y en vez de ayudar al alcohólico, dice al neurótico. El codependiente, bueno, nada más es cambiar ahí el, pues nada más la palabra o la problemática que se tenga, la corriente de donde se venga, ¿vale? Porque, bueno, en el caso de Alcohólicos Anónimos, específicamente, solamente se le brinda o se le va a poder brindar la ayuda adecuada a aquellas personas que tengan temas de alcoholismo o de adicción, según sea el caso. Porque inclusive para los adictos existe Drogadictos Anónimos o en su defecto Narcóticos Anónimos. Miren, hay muchas corrientes, como lo vimos en el podcast pasado, que no son, no son, no son malas, vaya. Recuerden, vamos a leer en esta tradición por qué dice zapatero a tus zapatos. O sea, por eso a veces pensamos o se llega a pensar que los alcohólicos o que diversas corrientes son muy segmentarias, que segmentan mucho a la gente y realmente, pues, no es que se segmente, ¿no? Sino que, por ejemplo, miren, yo he tenido la experiencia de que, por ejemplo, en mi grupo de Alcohólicos Anónimos llegó a militar una neurótica, ¿no? Y por supuesto que no se le cerró la puerta, por supuesto que se le dio la bienvenida, por supuesto que, pues, se le trató de la mejor manera, vaya, como cualquier otra persona, ¿no? Posteriormente, pues, ella no encontró ese puente de comprensión entre los alcohólicos, obviamente, y, pues, decidió marcharse, ¿verdad? Entonces, esto lo comento así brevemente porque, pues, no es que el programa o las tradiciones sean segmentarias, sino que yo creo que el grupo, el mejor grupo donde tú puedes estar o donde yo puedo estar es el grupo donde tú o yo nos sintamos bien. Eso creo que es lo más, lo más importante. Y esta tradición nos menciona que el único objetivo de una agrupación de AA es precisamente transmitir este mensaje o ayudar al alcohólico que aún está sufriendo o al enfermo, ¿no? Voy a decir enfermo para que no, este, no cause algún tipo de controversia. Entonces, nuestro objetivo como alcohólicos anónimos, pues, no es de alguna forma poder, prestigio, dinero, y aquí lo está diciendo, ¿cierto? Simplemente, y por ahí nuestro enunciado nos lo enmarca, dice, es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Es decir, regalar lo que a nosotros nos han regalado, otorgar lo que a nosotros nos han otorgado, dar desinteresadamente aquello que a nosotros de igual manera, o al menos a mí, se me dio desinteresadamente. Es regresar la dádiva, es regresar la copa, dicen por ahí, es transmitir el mensaje, es ayudar a aquellos que aún siguen sufriendo, ya sea por su manera de beber o por su manera de vivir, ¿ok? Entonces, vamos a continuar leyendo, porque, ay, esta tradición nos regala algo muy, muy, muy maravilloso. Dice, zapatero a tus zapatos, es mejor que hagas una cosa supremamente bien y no muchas mal hechas. Tal es el tema central de esta tradición. De ella emana la unidad de nuestra sociedad. La vida o la existencia misma de nuestro compañerismo requiere que se conserve ese principio. Alcohólicos Anónimos puede compararse con un grupo de médicos que hubieran encontrado la cura para el cáncer, de cuyo trabajo aunado dependiese el alivio de cuánto sufren esa enfermedad. Verdad que, verdad es, que cada uno de esos médicos podría también ser especialistas en otra cosa. Cada uno de ellos podría muy bien sentir, en ciertos momentos, que preferiría dedicarse más bien a su propia especialidad, que seguir trabajando para el grupo. Pero una vez que hubieran descubierto la cura, una vez que comprendieran que solo mediante el común esfuerzo podrían lograr su cometido, todos se sentirían obligados a dedicarse de lleno al alivio de las víctimas del cáncer. Deslumbrados por el maravilloso descubrimiento, todos dejarían a un lado sus ambiciones, sin que les importara lo grande que fuera el sacrificio personal. Entonces vamos a empezar a desglosar. Zapatero a tus zapatos, ¿vale? Más vale mejor hacer una cosa bien hecha, mil mal hechas. Imagínense este principio de vida que nos da esta tradición, porque créanme que si esto lo trasladamos a nuestra vida personal, si este principio lo trasladamos en nuestro aspecto laboral, emocional, etcétera, híjole, vamos a tener resultados, créanme, maravillosos, ¿vale? ¿Por qué hacer una cosa supremamente bien y no mil mal hechas? Lo que quiere dar a entender la tradición es, ¿por qué solamente ayudar a alcohólicos y no a alcohólicos, neuróticos, enfermos emocionales, bueno, de XXXX esta enfermedad? ¿Por qué? Porque puede llegar a haber cierta confusión. Y ahorita vamos a tocar ese tema que es muy importante y muy interesante, pero que aquí lo está diciendo. ¿Por qué? Porque en aquellos ayeres, recordemos que los grupos Oxford, los grupos washingtonianos, Bill W. Había vislumbrado que estos grupos se habían disuelto por querer abarcar tantas cosas y no centrarse en un objetivo. Y dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿ok? Entonces, esta tradición nos está enmarcando que vamos nosotros a ayudar precisamente a aquellas personas con las que nosotros tengamos la experiencia. Por eso dice zapatero a tus zapatos, ¿no? Por ejemplo, una persona que es especialista en algo, ¿no? Y aquí nos da el ejemplo de aquellos médicos, ¿no? Imagínate aquellos médicos que se dedicaran no solamente a la medicina, sino se dedicaran también, no sé, a ser comerciante, o a ser empresario, o sea, que sí los existen, obviamente. Pero lo que me refiero es que, bueno, el vínculo o es mejor vaya que una persona haga una cosa supremamente bien o se vuelve de alguna forma especialista en algo que en muchas otras dicen aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Entonces, híjole, ese sí es un tema muy central porque cuántos de nosotros, por el no centrarnos en un objetivo, fíjense, por un objetivo de vida, hicimos miles de cosas tal vez, pero nunca tuvimos un objetivo, un objetivo esencial o de vida, ¿cierto? Entonces, esto a nosotros nos acarreó consecuencias. Y vaya, si nosotros como individuo, fíjense, como individuo hemos tenido consecuencias por no aplicar esta parte, pues mucho más, imagínense, colectivamente vamos a tener y vamos a acarrear aún más consecuencias. Por eso aquí nos lo está diciendo. Zapatero a tus zapatos, una cosa supremamente bien a mil mal hechas. Es decir, que en Alcohólicos Anónimos, a ver, aclaro, en Alcohólicos Anónimos es una entidad terapéutica por excelencia para personas que tienen problemas con su manera de beber o de consumir. Aquí no quiero entrar en una controversia porque, bueno, sabemos que hay corrientes como es en donde yo nací. Yo nací en un grupo de cuarto y quinto paso. Y que hay ese en donde yo dejé de beber. Hay ese en donde yo pude dejar de consumir. Y que bien, me funcionó. Me funcionó, ¿sabes? Y que, pues, bueno, en estos grupos de cuarto y quinto paso sabemos que no solamente se manejan temas de alcoholismo, de adicción, también temas de neurosis, temas de depresión, de celos, soledad, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto da la apertura para que muchas personas conozcan el programa, claro. Esto da la apertura para que de alguna manera las personas se acerquen a una entidad o una agrupación y tengan un lugar donde ellos puedan externar sus problemas, también es cierto. ¿Cuál es la problemática que existe dentro de esto? A ver, no todo el que bebe, y esto quiero dejarlo claro, no todo el que bebe es alcohólico. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia médica, ¿vale? Que no toda la persona que bebe es alcohólica, porque aquí se tiene una información por padrinos jerarcas que tienen el kinder trunco, por padrinos que, bueno, o sea, vaya, ni siquiera han leído, pero que por sus ideas, sus elocuencias, este, piensan tener la verdad absoluta. Y piensan que todo el que bebe una cerveza es alcohólico, ¿no? Imagínense la ignorancia de estos personajes que dicen, es que todo el que bebe una cerveza, no, claro que no. No todo el que bebe es alcohólico. Y esto, híjole, voy a hacer un podcast de los cinco puntos básicos de AA para que llevemos una buena información al público y una buena información a nuestros grupos para que aquella persona que llegue a nuestro grupo sepa realmente si tiene o no un problema con la bebida, ¿vale? Bueno, bueno, entonces, partiendo de este punto, recordemos que hay clases de bebedores, el bebedor social, el bebedor fuerte y el bebedor problema, ¿ok? Bien. Ahora, el bebedor social, pues, así a grandes rasgos, es una persona que solamente se toma una o dos copas y deja de beber. Inclusive, reere, perdón, bebe muy esporádicamente, no bebe continuamente y lo hace, pues, de esa manera, ¿no? Por otro lado, el bebedor fuerte, pues, es una persona que, pues, ya bebe más constantemente y es el clásico de que se va siempre casi crudo al trabajo, tiene un sentido de responsabilidad, por ahí laboral, tal vez familiar, pero es una línea delgada que va a cruzar con el problema. Y Alcohólicos Anónimos trabaja con los bebedores problema y claro que hay personas que se han quedado como bebedores fuertes o inclusive bebedores sociales que han tomado el programa de Alcohólicos Anónimos como prevención, pero que eso es muy diferente a que una persona quiera estigmatizar. Inclusive, nosotros como miembros militantes de una agrupación no estamos facultados para determinar si alguien tiene la enfermedad del alcoholismo o no. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque se ha suscitado que, por ejemplo, personas que realmente no tienen, por ejemplo, en los grupos de cuarto y quinto paso, en donde tal vez una persona neurótica no tiene problemas con su manera de beber porque es una bebedora social, el tema de la bebida no es un problema para él o para ella, pero está militando dentro de estos grupos cuando se da el gusto o el placer de beber todos empiezan a señalarlo o a señalarla y a estigmatizar lo que es lo peor de todo sin ningún tipo de información. Por eso es de que debemos tener mucho cuidado y debemos estar bien informados porque de ahí se agarran muchos para empezar pues a beber, ¿no? Y a decir, ¿por qué ella sí puede y yo no puedo? Bueno, empieza a haber confusión, dice la tradición. Empieza a confundirse la conciencia. Entonces, en Alcohólicos Anónimos, al menos, es para dejar de beber. ¿Vale? Para dejar de beber. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que también es para dejar de sufrir. Pero eso va a ser en el caminar. Pero el objetivo ahí está. Entonces, imaginemos que nosotros como alcohólicos hemos encontrado la cura para el alcoholismo y no es la cura, ojo, no es la cura. Tal vez, disculpen, tal vez fue una... Vaya, una... Una palabra no bien adecuada porque pues nosotros como grupos de Alcohólicos Anónimos no tenemos la cura puesto que el alcoholismo, recordemos, es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Entonces, nosotros simplemente a través del programa nos mantenemos, los que somos alcohólicos y adictos, nos mantenemos abstemios. Simplemente es el no llevarnos esa primer copa a nuestro organismo. Perfecto. Entonces, nosotros hemos podido tener no solamente días, semanas, meses, años, décadas sin beber. ¿No? Hay personas que llevan un año, hay personas que llevan un mes, hay personas que en este momento llevan días, hay personas que ya llevamos décadas, ¿no? 10, 20 años y pues algunos han durado así toda la vida, ¿cierto? Entonces, no crees que... Imagínate, aquí nos ponen el ejemplo de los médicos que hubiesen encontrado la cura para el cáncer, ¿no? Imagínate que esos médicos al tener la cura no la quisieran compartir con aquellas personas que en este momento están muriendo de cáncer. ¿A ti no te parecería que este fuese un acto egoísta? Pues, por supuesto, ¿no? Y más si tienes un... o has vivido esta enfermedad de cerca con algún pariente, con algún familiar, con algún conocido, pues es muy doloroso, ¿cierto? Entonces, esa analogía o esa paradoja que tiene aquí la tradición la traslada hacia con nosotros y te dice, y me está diciendo a mí, me dice, ¿sabes qué? O sea, tú sabes cómo dejar de sufrir por tu manera de beber. No seas egoísta y trasládalo a otra persona, ¿vale? Entonces, aquí es una parte egoísta, ¿no? En el cual tú sí sabes, tú sí has experimentado y de alguna forma has encontrado una solución a tu alcoholismo, a tu adicción, a tu manera de vivir, pues claro que vas a ser egoísta si no lo compartes. Vas a caer en esa parte egocentrista y al final vas a morir. Y no lo digo yo. Lo dice aquí la tradición. Vamos a leerlo para que al rato no me digan mentiroso, ¿vale? Dice por aquí, del modo mismo que están ligados en el deber los miembros de la sociedad de alcohólicos anónimos quienes han demostrado que pueden ayudar a víctimas del alcoholismo. Como otros rara vez podrían conseguirlo. Esa singular habilidad que cada miembro de AA para identificarse con los recién llegados y contribuir a su recuperación no depende de su sabiduría, elocuencia o habilidad personal. Lo único que importa es que sea un alcohólico que haya encontrado la clave de la sobriedad. Esa herencia de sufrimientos y recuperación pasa fácilmente de un alcohólico a otro. Es nuestro don de Dios y el conferido a otros semejantes a nosotros. Es el único objetivo que hoy en día nos anima universalmente a los miembros de la sociedad de AA. Hay otra razón, fíjense lo que dice aquí. Hay otra razón para ese único propósito. Sabemos que pocas veces podemos conservar la preciosa dádiva de la sobriedad si no la pasamos a otros. Si un grupo de médicos poseyera una cura para el cáncer, a todos les remordería la conciencia si no cumplieran con su misión y si más bien buscaran el beneficio propio. Sin embargo, tal fracaso pondría en peligro su propia supervivencia. En cuanto a nosotros, si descuidamos a quienes aún sufren, también ponemos en inmediato peligro nuestras vidas, nuestra cordura y sobriedad impulsados por el deseo de nuestra propia conversación, de nuestro deber y de nuestro amor. No es extraño que hayamos llegado a la conclusión de que nuestra sociedad solo tiene una alta misión, que cumplir, llevar el mensaje de AA a todos los que ignoran que tienen esta salvación. Entonces, aquí ya no lo está diciendo y está reafirmando lo que les acabo de mencionar. Por eso, si tú en la agrupación te sientes como que te hace falta algo para aquellos nuevos, aquellos que pues tal vez van a cumplir su primer año o están en el proceso del primer año y te sientes como hueco o inclusive las personas veteranas también que tal vez nada más se han llevado pateando un bote dentro del grupo y que no ven resultados y que aún estando dentro de un grupo, aún según tú estando dentro del programa te sientes mal. Quiero decirte que tal vez te haga falta trabajo de quinta tradición la transmisión del mensaje. El ayudar desinteresadamente dice aquí a otros, ¿no? Pero recordemos que, híjole, se antepone el egoísmo, el egocentrismo, dice, ¿recuerdan lo que estudiamos en el quinto capítulo? Y bueno, y si no has escuchado ese podcast del quinto capítulo del libro azul que es este ay, tan maravilloso y que entendimos tantas cosas muchos de nosotros, vamos a poder llegar a entender el por qué seguimos sufriendo aún dejando de beber. Y es esa parte que nos ha atado, que nos ha de alguna forma encadenado que es el egocentrismo. Entonces, por ahí hay varias personas que seguro no les gusta servir dentro de un grupo, no les gusta transmitir el mensaje, no les gusta regalar el cómo ellos o ellas dejaron de beber o de consumir. Y eso es oro molido en tus manos, tu historia personal, tu historial, todas tus vivencias, créeme lo que son oro molido, porque tú no sabes qué experiencia que hayas pasado le va a ayudar a otros, porque sin darte cuenta, a nosotros nos ayudaron de igual manera. Esos viejos, esas personas que estaban en ese grupo tuvieron que levantar su fondo de sufrimiento, algo que dice en el primer paso, para que tú y yo lo viéramos de cerca y de esta manera nos diéramos cuenta que sí, evidentemente teníamos un problema y que sí, evidentemente también íbamos a terminar igual o peor que muchos de ellos o que tal vez en ese momento estábamos ya viviendo las consecuencias de una vida desordenada, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante esto que te estoy mencionando, debemos de quitarnos ese egocentrismo y debemos empezar a ayudar a otra persona, ya sea directa o indirectamente, directamente pues ya saben que es personalmente, tal vez puede ser en una tribuna, tal vez puede ser en el apadrinamiento, etcétera, indirectamente, tal vez haciendo información al público, tal vez informando a los profesionales también y bueno, hay miles de maneras, pero aquí la tradición nos está invitando y diciéndote si no transmites el mensaje te va a remorder la conciencia, saber que puedes hacer algo por un hermano o una hermana que tal vez está sufriendo de adicción y de alcoholismo y que pues a pesar de que de que tú tienes pues no la cura, no la verdad absoluta tampoco, pero si tienes un método que te ha funcionado, ¿cierto? entonces, híjole, aquí es en donde el ego como que dice empieza como a manifestarse y dice no, pero ¿por qué? porque ¿saben cuál es el pensamiento egoísta de muchos? es yo ya estoy de este lado hay que se frieguen los que vienen atrás pero pues yo ya estoy de este lado pues yo ya que quiero además ¿para qué ayudar a los demás? mejor me ayudo a mí mismo o sea, sí, sí sabemos que te tienes que ayudar a ti mismo pero no en un grado egocentrista ayúdate a ti mismo desde la percepción del amor no desde el ego porque si te amas desde la percepción desde el ego híjole estás mal completamente ¿cierto? entonces aquí esta tradición nos está dando esa visión de hacernos ver porque es importante que nosotros transmitamos el mensaje o ayudemos o que nuestro único objetivo vaya colectivo como entidad grupal sea el ayudar a otra persona que está sufriendo o que ha sufrido por lo mismo que nosotros ¿ok? nuestro objetivo no es evangelizar nuestro objetivo no es medicar nuestro objetivo no es dar consejos de moral nuestro objetivo es levantar nuestro fondo de sufrimiento y que de esta manera muchos se den cuenta que hemos pasado tal vez cosas iguales o hasta peores que ellos para que exista ese puente de comprensión entre los unos y los otros ¿vale? pues vamos a seguir leyendo dice para hacer resaltar la sabiduría del objetivo único de AA uno de los miembros cuenta la siguiente historia cierto día cierto día en que me sentía muy inquieto pensé que era mejor llevar a cabo alguna tarea del duodécimo paso para asegurarme de no ir a dar un resbalón o no recaer pero primero era necesario que encontrara un borracho para ayudarle tomé el tranvía hasta el hospital de la población y allí me dirigí al doctor Silkwork y le pregunté si había algún posible cliente o alcohólico él me dijo nada que valga la pena solo hay un individuo en el tercer piso que tal vez sea una posibilidad pero es un irlandés bastante rudo en mi vida había visto hombre tan terco dice a gritos que su socio lo trataba mejor y si su esposa lo dejara tranquilo pronto resolvería al mismo sus problemas de alcoholismo ha tenido un ataque bastante grave de delirium tremens está bien atonado y desconfía de todos cuantos se le acercan no creo que sea un caso muy halagador ¿qué le parece? me dijo el doctor pero si lucha con él ha de servir a usted de algo ¿por qué no hace su ensayo? dice al poco rato que me hallé al lado de un hombre decididamente poco amistoso me miró con ojos que más bien eran ranuras de su roja e hinchada cara tuve que convenir en que el médico no había exagerado que en realidad el caso fíjense el caso dejen voltear la página dice el caso no tenía nada de prometedor pero le conté mi propia historia le expliqué cuán maravilloso era nuestro compañerismo qué bien nos entendíamos los unos a los otros y sincapié en la desesperación que se apodera de los borrachos insistí en que muy pocos de los borrachos que logran recuperarse sin la ayuda externa pero que gracias a la unión nuestros grupos logran lo que no podemos hacer nosotros mismos como individuos me interrumpió para manifestar su desprecio por todas esas ideas y me aseguró que él mismo era capaz de arreglar sus asuntos con su esposa con su socio y con su alcoholismo sin ayuda extraña luego preguntó con un gran sarcasmo ¿cuánto cuesta todo esto? tuve la satisfacción de poderle contestar que no costaría nada vino luego su segunda pregunta ¿cuánto sale a ganar usted? claro está que mi respuesta fue mi propia sobriedad y solo una vida útil y feliz aún dudando me preguntó ¿puede ser cierto que solo ha venido para ayudarme y ayudarse usted mismo? sí le contesté eso es todo no salgo a ganar absolutamente nada ay qué bonita experiencia de este rudo irlandés perdón vamos a seguir leyéndola para terminarla y comentarla dice luego aún vacilando me aventuré a hablarle sobre el lado espiritual de nuestro programa y ahí fue Troya hasta aquí me voy a quedar en la historia ahorita seguimos leyéndola porque aquí quiero hacer hincapié en una cosa nos damos cuenta que nosotros como alcohólicos dice la tradición tenemos un gran don ese don que Dios nos ha dado por ahí vamos a desglosar más adelante tengo pensado también desglosar un folletito que se llama hojas sueltas y viene un apartado que dice la razón por la que fuimos escogidos y en esa parte dice tú y yo fuimos escogidos por ser la vergüenza de la sociedad la vergüenza del mundo suena bien fuerte y tú dirás no como como yo yo habré sido la vergüenza pues claro o sea que más causa un alcohólico un adicto pura vergüenza eres la vergüenza de tu familia eres la vergüenza de todos los entornos sociales donde te desarrollas porque fuiste señalado por la sociedad mira ahí va el borracho mira ahí va el marihuana mira ahí va el drogadicto mira ahí va el fracasado no híjole que se siente no híjole esos estigmas sociales esos estereotipos que te que te etiqueta la sociedad y por eso dice la vergüenza del mundo tú crees que no causabas vergüenza alcoholizándote tú crees que no causas vergüenza deja de eso con tus actos de mal juicio que siempre has tenido claro que lo eres entonces dice ahí este don no se lo he dado a los científicos este don no se lo he dado a personas ilustradas o eruditas este don no se lo hemos Dios no se lo otorgó a a personas con dinero no no claro que no no se le entregó a clérigos no se lo entregó a médicos no se lo entregó a psiquiatras no se lo entregó a psicólogos sabes a quién se lo entregó a ti y a mí a personas que tal vez dices pero por qué a mí por qué yo digo no sé pudiste haber escogido a alguien más inteligente pero por qué a nosotros ah por alguna sencilla razón tú más que nadie sabe lo que es el sufrimiento de no poder dejar de beber por no dejar de dejar de consumir o simplemente por no poder vivir tú sí sabes la agonía que se siente una depresión tú sabes la agonía que se siente de la ansiedad tú sabes la agonía de la traición de la injusticia de la humillación del abandono de la soledad tú sabes lo que es vivir eso y sabes qué transmitiendo transmitiéndosela a esas personas nuevas que crees van a encontrar algo que ha perdido todo enfermo todo el enfermo que llega a una agrupación de verdad llega con algo que se llama desconfianza ya no confían en nadie inclusive han dejado de confiar en ellos mismos les voy a decir por qué porque todos les han fallado inclusive ellos mismos se han fallado tantas pero tantas veces nos hemos fallado tú y yo a nosotros mismos tantas veces que dejamos de creernos solamente en el ser humano sino también en nosotros mismos que eso es algo peor y que nos hace sentir aún mal entonces imagínate llegamos con esa falta de confianza pero qué crees con tu historial con esa vida que tú has llevado al brindársela aquel aquel aquella persona que llega que llega a una agrupación al nuevo a la nueva y le platicas lo que has pasado tú en tu vida desde la infancia la adolescencia la juventud la edad adulta wow comienza a existir ese puente espiritual esa conexión que tenemos todos dentro de la agrupación y decir wow yo también he pasado eso yo estoy viviendo eso pero aquí viene la parte más importante cuando tú también tienes la trascendencia cuando también tienes esa parte de trabajo contigo mismo dentro del programa de recuperación y lo empiezas a regalar y empiezas a decir yo hice esto para salir de esta problemática yo tuve que llevar a cabo este paso para poder salir de este problema que tal vez también a ti te aqueja nos damos cuenta como todos nos ayudamos a sí mismos unos a otros nos ayudamos créanme que no hay persona que se desperdicie en doble a porque créeme que hasta la persona más intolerante o esa persona que tal vez te cae mal o le cae mal a la agrupación que crees esa persona nos ayuda solamente debemos tener lo que dice el segundo paso una mente alerta y receptiva y aquí es otro aspecto de recuperación deja de ver a los demás deja de señalar deja ver que el vecino esté cometiendo errores deja de estar prejuiciando deja de estar haciendo juicios de valor hacia con las demás personas y por qué en esta pues en este caso por qué no lo haces tú contigo mismo no mejor hazlo contigo mejor regala tu vida regala tu experiencia por muy dolorosa vergonzosa que fuese regala esas cosas que muchos están ávidos de escuchar porque muchos como yo en algún momento cuando llegamos a la agrupación llegamos ávidos de eso y aquí nos está diciendo en el ejemplo de ese rudo irlandés ¿no? de esa persona terca de esa persona mal encarada de esa persona que bueno tiene un ego que bueno no cabe en este mundo y lo dice aquí Bill W imagínate las características de este rudo irlandés ¿no? que se pasa fíjate señalando a todos y dice es que si mi esposa me tratara mejor y mi patrón me trataran de esta manera yo podría resolver mis problemas de alcoholismo imagínate la ignorancia que tenía este buen hermano el rudo irlandés de creer que todo su alcoholismo era propiciado por los demás porque muchos llegamos pensando de esa manera es que yo soy así porque los demás son de esta manera híjole esas justificaciones que siempre nos hemos querido comprar a nosotros mismos para seguir bebiendo o sea el enfermo siempre va a tener justificaciones para todos sus actos de mal juicio el enfermo siempre va a estar con la respuesta en la lengua a toda la pregunta que tú le hagas porque porque le gusta mentirse le gusta autoengañarse le gusta ocultarse no quiere que vean realmente la miseria y la bajeza humana que tiene como enfermo cierto y el rudo irlandés pues no es una excepción por eso no 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 claro yo no necesito eso yo no necesito de nadie para resolver dicen no la tradición mis temas de mi esposa los temas laborales los problemas que pues tal vez tenga emocionales no yo no necesito ayuda y cuántos de nosotros nos rehusamos de igual como este individuo a tener esa transmisión del mensaje y pues el rudo irlandés empieza a hacer cuestionamientos para saber realmente qué es lo que quieren por qué porque jamás nadie se acercó a él hablarle con algo que se llama el lenguaje del corazón ah qué hermoso no pero esa parte la tuvo que vislumbrar el rudo irlandés precisamente para que se diera cuenta que nosotros como alcohólicos anónimos no persiguimos dinero porque aquí el rudo irlandés se lo dije cuánto cobran por eso y qué Bill W que responde pues nada dice el rudo irlandés bueno entonces qué ganas dice mi propia sobriedad guau qué qué maravilloso es esto no y qué qué proceso simbiótico tan maravilloso es esta parte porque nosotros cuando estamos ayudando a un alcohólico qué crees no es no lo estás ayudando solamente a él te estás ayudando más a ti es dice el doctor Bob la transmisión del mensaje trabajos del duodécimo paso es uno bueno no es uno es el mejor antídoto para la bebida por eso es tan importante que nosotros estemos trabajando todas este tipo todo este tipo de situaciones sabes y es maravilloso definitivamente es maravilloso pero vamos a seguir leyendo por acá a ver qué nos dice vale dice vamos a continuar con su historia del rudo irlandés dice dice luego aún vacilando me aventuré a hablarle sobre el lado espiritual de nuestro programa y ahí fue Troya tan pronto como se me salió la palabra espiritual lanzó una exclamación y continuó ahora caigo usted busca a quien convertir para alguna maldita secta religiosa de dónde saca eso de de qué no va a ganar nada yo soy miembro siguió él de una religión que no cambiará por nada usted es bien atrevido a venir a hablarme de religión gracias a Dios me encontré la respuesta apropiada fundada cabalmente en el objetivo único de doble a usted tiene fe le dije tal vez más profunda de la que yo tengo quizás sabe más de religión de lo que yo sé por eso mismo yo no puedo hablar de religión con usted ni siquiera quiero intentarlo también estoy seguro de que usted puede definirme lo que es humildad a la perfección pero juzgando por lo que me ha dicho de usted mismo y como piensa resolver sus problemas creo que sé dónde se equivoca muy bien dijo dígame la verdad pues bien continúe usted no es más que un irlandés presuntuoso que se cree capaz de dirigirlo todo dice eso sí que lo conmovió pero a medida que se iba calmando comenzó a escuchar lo que yo le decía acerca de la humildad que es la clave que conduce a la sobriedad al fin de cuentas se convenció de que yo no estaba tratando de cambiarle su religión y de que sólo trataba de encontrar algo en su propia religión que pudiera servir de ayuda en su recuperación de allí en adelante todo empezó a marchar bien entonces bueno hasta aquí me quedo y ahorita seguimos concluyendo esta hermosa experiencia entonces lo que les decía nosotros nuestro único objetivo es transmitir el mensaje o lo que nosotros hemos pasado la experiencia que nosotros tengamos respecto al problema que pues se tenga y a esto me refiero de que por eso no vamos a no vamos a evangelizar no vamos a moralizar no vamos a decir ni siquiera que es bueno y que es malo sabes por qué porque lo malo ya lo has hecho inclusive hasta cosas peores entonces por eso no nos podemos poner en una postura de de santos vaya no o de o de así de como de sacerdotes o de pastores no claro que no lo único que quiere saber una persona que va a un grupo es primeramente cómo puede solucionar su problema de la bebida de la de la de la actividad de 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 la droga tal vez o en su defecto de las emociones de la depresión de la frustración de la ansiedad vale pero muchas veces sucede que esto no lo llegamos a entender no lo logramos comprender por eso la tradición es 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 muy muy explícita en el sentido de de decirte con esta experiencia date cuenta cómo cómo nosotros como alcohólicos podemos ayudar a una persona que sigue sufriendo por su manera de beber nosotros tenemos les decía hace un momento ese don de Dios ese don que no se lo dio a personas más que a ti al borrachín a ti a ti a ti el borrachín la vergüenza de tu familia la vergüenza del mundo a ti te ha dado este maravilloso don para poder ayudar a otras personas para que dejen de beber o consumir la pregunta real en este sentido es y qué estás haciendo el día de hoy qué estás haciendo para que esas personas lleguen a la agrupación porque ahora resulta que ya no van por el prospecto ya esperan a que lleguen cómodamente a su grupo no y si no se hacen trabajos de paso 12 de duodécimo paso perdón como por ejemplo volantear no por ejemplo este cómo hacer un comité de apadrinamiento para los nuevos o sea tantas alternativas que pueden existir en este sentido para que el nuevo mira se quede o no se quede porque recordemos que también el hecho de que se quede una persona no depende del padrino no no depende porque él no es dios ok pero si debe tener una cierta noción y una cierta trascendencia si quiere llevar por el buen camino a su ahijado cierto entonces esto es muy importante que lo tengamos nosotros en mente y que lo tengamos bien pero bien presente porque luego llega a existir este tipo de confusiones que antes les había mencionado ok y pues el rudor irlandés como que empieza a cuestionar y Bill W cuando le empieza a hablar sobre la espiritualidad recordemos que lo espiritual no es lo mismo que religión recordemos que la parte espiritual no está vinculada a alguna religión cierto entonces no te vamos a querer cambiar de tu religión no vamos a presionarte para ni hacerte dice mi padrino manita de puerco para que nos digas que realmente si si existe algo cierto no claro que no claro que no es muy importante por ello que entendamos que la tradición nos va a arrojar ayudar la tradición nos va a arrojar a que nos desprendamos del egoísmo y que como el rudo irlandés nos vamos a topar a muchas personas de esa índole no nos vamos a encontrar personas que híjole de plano no quieren hacer nada en el grupo nos vamos a encontrar con personas también que no quieren servir nos vamos a encontrar con personas si que van a ser igual o más renuentes que este rudo irlandés y tal vez ese eres tú sabes tal vez ese soy yo porque yo era muy renuente yo no acepté mi enfermedad y ya les he platicado un poquito sobre eso cierto entonces vamos a seguir leyendo para terminar aquí este esta tradición con la experiencia porque la tradición termina con esta experiencia dice ahora termina diciendo el miembro antiguo supongamos que yo hubiera tenido que hablarle a ese hombre de religión supongamos que le hubiera dicho que doble A necesitaba mucho dinero que doble A se dedicaba a la educación a los hospitales a la rehabilitación de los individuos supongamos que le hubiera propuesto ayudarle en sus asuntos domésticos a donde hubiera ido a parar claro está que nada habría podido lograr años después el rudo irlandés solía decir con gran placer mi padrino me vendió una idea y esa idea fue la sobriedad en aquellos tiempos era lo único que yo estaba capacitado para comprar ahí está entonces aquí es en donde entendemos les digo zapatero a tus zapatos una cosa supremamente bien hecha y no mil mal hechas por eso nuestro único objetivo primordial al menos el de alcohólicos anónimos es el alcoholismo y bueno el día de hoy la adicción también vale por eso cuando vas a neuróticos su objetivo es ayudar a neuróticos y así en todas partes ok y es en donde vemos el por qué porque bien lo dice Bill W1 en el escrito dice si le hubiera hablado de religión pues no si le hubiéramos hablado de no sé de política no pues tampoco o sea son temas en donde lo vamos a ver más adelante no vamos a entrar en controversias inclusive no vamos a entrar en controversias de otro tipo de corrientes o desviaciones del programa o de la tradición no no vamos a entrar en controversias no vamos a decir que es mejor que es peor no claro que no hay que dejar a un lado nuestro egoísmo hay que dejar a un lado ese esa parte tan resentida de que uno tal vez pues le fue mal pues si tal vez te fue mal pero no a todos les va mal como a ti te va o no a todos les sucedió como a ti te sucedió porque escuchaba personas que tal vez tuvieron una mala experiencia en hora y media y hablan mal de hora y media hay personas que les fue mal en cuarto y quinto paso y hablan mal de cuarto y quinto paso también hay personas que hablan mal de 24 horas o las clínicas pero no a todos les va mal sabes o sea si es bien cierto que que se tienen que analizar los casos de fracaso pero también los casos de éxito porque no todo es malo y no todo es bueno tiene que haber moderación tiene que haber algo que se llama equilibrio y aquí la tradición nos arroja eso vamos a ayudar a aquellas personas que tengan nuestra misma problemática y que si tal vez no es la misma tal vez es muy similar y que tal vez algunas personas tu experiencia les va a servir como prevención como esa prevención de hey lo que dice el paso no ahorrate de 10 a 15 años de sufrimiento no ahorrate pasar por el infierno que muchos de nosotros hemos tenido que pasar ahorrate el no caer a un reclusorio ahorrate el no caer a un panteón ahorrate el el pues llevar las cosas lo mejor que se pudiese cierto por eso es muy importante pero muy muy importante esto que pues estamos comentando y que pues la tradición es clara en este sentido el único objetivo que tenemos cuál es ayudar a otros y mantenernos a nosotros mismos vale pues bien espero que este estudio de la tradición les haya sido de mucho provecho para mí lo ha sido recuerden dejarme sus comentarios recuerden suscribirse dar like y compartir con todas con todos sus compañeritos de grupo para que todos sean estemos más informados dios me los bendiga un fuerte abrazo soy oslos y hasta la próxima nos vemos la siguiente semana bye 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 bye